Comence desde abajo, con el control en mano, saltando y cayendo, pero nunca desengañado Con Miguel a mi lado, juntos en esta aventura, cada tropiezo es un paso hacia la locura Vuelvo a pocos huyendo, alcanzando a los grandes, salvo en la mira, no hay quien nos pare Gracias a mi suscriptores, por estar en mi viaje, cupos en este juego, vamos a hacer un homenaje Rivales en la pista, pero yo voy a brindar, con risas y estrategias, no me voy a rendir Cada victoria cuenta, cada caída enseña, con el apoyo de todos, nuestra fuerza se empeña Poco subiendo, alcanzando a los grandes, salvo en la mira, no hay quien nos pare Gracias a mi suscriptores, por estar en mi viaje, cupos en este juego, vamos a hacer un homenaje Cada paso que doy, me acerco a mi meta, con cada suscripción, la emoción se completa Así que seamos juntos, con risas y emoción, el camino, el lago, pero hay mucha pasión Gracias a mi suscriptores, por estar en mi viaje, cupos en este juego, vamos a hacer un homenaje